3.442 Mierda Este video se hizo con el apoyo de La Botica Lúdica Juegos, cartas y accesorios a pedido Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal de Perona Juegos de Mesa El día de hoy vamos a abrir nuestra caja de un festín parodín Este juego, gracias a Guy King, de La Botica Lúdica, que nos ha traído el juego Hoy ya nos vamos a abrir este juego de Uber Rosenberg El prolífico creador de varios juegos como Agrícola, Caverna y bueno, tanta tremenda lista que hay Así que sin más, Ray, ¿dónde está el huequito? ¿Dónde guardas? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Ya, aquí está A ver, vamos a empezar a abrir este tremendo juegazo Si tienen muchas ganas de probarlo Y con gente Vamos a exportar una cajaza de 3.400 kilos Comen en la caja Y a ver... Ahí está, no se mueve, no caga esto Colora nuevo A ver, uy, de frente a la rata Acá viene una rata Y viene un... Hasta rata es este... Hasta el panel es con una rata, creo A ver, vamos a ver... ¿Qué más tenemos? Harta madera Tenemos... Maderas Justamente son los tronquitos Este por aquí Y hay un... ¿Quién es este? Un alce Un alce Un alce Un alce Un alce Un alce ¿Qué más tenemos? Piedras 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 y cubitos Vamos a ver Piedras y cubitos morados A lo mejor este juego Que viene con dos... Dos cajas para poner las... Las tokens creo, ¿no? Los depósitos con sus tapitas Las piezas que se ponen... Todas las piezas de cartón Las piezas que se ponen... Que no es llave Aquí Si no mueren Tú ya se lo rompo ya Si esto es para poner las... Las piezas de cartón Las piezas de cartón Las piezas de cartón Acá rindo rompo Entonces unas tapas de cartón Estos Las después lo rompamos Até y sin olvidarme Acá ¿Que más hay? Ahí está las hojitas de rocitos para llenar Ahí pero hay pocas hojas que para... ¿No? Seguro el capítulo No Jajaja Bolsitas Y hartas tarjetas, ¿no? Estas son Evero Mini ¿Abro? Debe ser para cada jugador, esto es para... Son como eventos, algo así, o es para cada jugador? Son como eventos ausentes Ahí hay nada, la vela así Acá, claro, acá dice que están abiertas todavía, ¿no? Hasta que no hayas... Lo vamos a matar, lo vamos a ver aquí Y estas son las... Son armas, pero al tío... No se sabe, ¿no? No se sabe, ¿no? Vamos a ver con estas... Trabajas... Este es un palero, este es un palero que se utiliza en los costadores Esto creo que se opone al... Estas son las acciones, ¿no? Así como en el agrícola, como en... Como no puedes jugar los hombres a hacer las acciones Y que obviamente cada jugador que las posicione, que las utiliza, no las puede utilizar en otro jugador No hay que hacer los niflex... Hay que hacer los niflex para cada jugador Para cada colores, eso ya sería solo para los jugadores Y... Cuatro colores... Solo hay cuatro jugadores, ¿no? Sí, cuatro o cuatro jugadores ¿Los vikingos? Los vikingos Y estos son dados... ¿Tiene dados? ¿Estos pueden usar ya? Sí... No, ¿verdad? Para V Para V 12... Y el de... 8... Se juntó con Felt Habíamos conversado... Y salió blándolo... Ya está... Listo... Y, ¿qué más tenemos? Y aquí está todo el material para destropelar... El manual... Tu che... Agarra tu texto... Listo... Este es el... Este es como una ayuda, ¿no? Este es como un... Este... Un background... Un background... Claro, con todo el... Un orden alfabético... Un manual de consulta... Este es un apéndice... ¿A cuántas páginas hay acá? Veinte páginas... De índice temático... El apéndice tiene... Dieciséis páginas... Todas las... Las preguntas... Las respuestas sobre... Cómo se juega... Y... El manual... Por sí mismo... Tiene... Una... Una... Que hay que estudiar antes del... De... De... Cuarto... Acá hay que leer duro... Ah... Sí... Veinte... 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 Esa es que hay que leer duro... A ver... ¿Qué más tenemos...? Estos son los tableros... Ahora... Estos son los tableros... Los tableros... Los tableros para cada jugador... Son iguales... No... 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 En... En cavernas creo que había... Uno que era de... No... No... Casi no son iguales... Son iguales... Los tableros... Si... Dos tableros son iguales... Y todo esto es para... Todo este material que viene... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16 planchas para destracular. Aquí están las armas, las monedas, no sé qué es lo que es esto. Se va poniendo sobre los tableros creo, ¿no? Como un tetra, así como el patchwork. Y el, ¿cómo es el otro que viene? Un nuevo Rosenberg, que es como el patchwork. ¿Qué estás trayendo? No. Ese mismo. ¿Qué estás trayendo? Ese. Cottage Garden. Este. Este es el que tengo. Ese mismo. El Cottage Garden. Exactamente. Ese es el nuevo juego de... Que también va a venir. También va a ser una máxima. Depende de Paquita. Saluda, Paquita. Si no está bien, ¿no? Paquita nos va a traer el juego de Cottage Garden, así que también lo vamos a ver. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, perdón, no sabemos cómo funciona esta mecánica, pero aquí están harto material para hacer. Ovejas. 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 Ah, creo que sí, no. Pero el otro lado son... Ovejas. 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 Ovejas ovejas. Que no, no. Ovejas. Y este es todo el material. Harto... Cartong. De repente le vamos a… Vamos a meter el cartong acá. Y estas... Estas cajitas que vienen acá, justamente es para poner todos los cartones aquí en las cajitas. Estos están dicen por acá en el manual. y aquí viene dispuesto viene dispuesto como se tienen que llenar estas cajas con el material para destruir bueno, ese es todo el contenido del festín Paradín espero que les haya gustado el video no se olviden de darle me gusta si es que les gustó el video suscribirse al canal y vamos a tratar de hacer un gameplay o como se juega este juego muchas gracias, chau chau guys y amigos, eso fue todo no olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales gracias por verme y chau 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 Gracias por ver el video.